¿Qué pedo querés Benchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy, estamos aquí en Inglaterra, en Londres, en el palacio de Buckingham Bueno, estamos al lado porque no vamos a estar adentro con la reina, porque sí nos invitó, pero hoy no fuimos con ella Pero bueno, estamos aquí, vamos a grabar un news para ustedes en directo desde acá Esta semana hubo muchas noticias, acaba de ser el evento más grande de speedruns de toda la historia La semana pasada fue el evento de speedruns más grande de toda la historia Y fue la vez que más recaudaron Super Mario Maker 2 ha sido un éxito aquí en Reino Unido y es porque estoy aquí, solamente es por eso El Switch va a ser la salvación de los gamers de China Y PUBG le copió algo muy chiquito a Apex, así que nada, a darle con el video La primera noticia que les dije fue la de Super Mario Maker 2 y esta tiene que ver con su lanzamiento aquí en Reino Unido Y pues la verdad es que fue bastante, bastante bueno Bueno, Super Mario Maker 2 es este juego, bastante bueno, por cierto que vas a tener review aquí pronto Que es la secuela del juego principal que sacaron en Wii U y luego sacaron en 3DS Pues ya saben, que relanzan mil veces el mismo juego y lo compras las mil veces también Pero se trata de construir tus propios escenarios de Mario y hacer que otras personas también los jueguen Está muy bueno la verdad, le metieron muchas cosas nuevas Y aquí en Reino Unido fue el primer puesto de toda la tabla de nuevos lanzamientos Incluyendo el Crash Team Racing, entonces esto es muy importante También está un poco difícil medir esto porque Crash salió hace una semana Entonces, está ahí un poco difícil, pero les voy a decir algo Fui a varias tiendas a buscar otras cosas, no juegos Pero encontré que el Super Mario Maker 2 sí estaba bastante, bastante agotado Al menos en los stands estaba nada más ahí un juego o dos O sea, la verdad sí se agotó Entonces, felicidades Pero ahora dan supuestos detalles de Bully 2 Es un juego muy, muy, muy bueno de Rockstar Si no lo conoces es porque seguramente acabas de nacer Porque ya tiene un poquito de tiempo y no es tan popular como GTA A mí me encantaba, lo tenía en el Play 2, lo tenía en el Wii, lo tenía en el 360 Entonces, neta, Bully 2 es un juego que estoy esperando muchísimo en mi alma Supuestamente Rockstar ya también había dicho que estaban trabajando en la secuela Que no sabían si hacerla o no, pero esto dice que va a ser en una universidad O sea, va a ser el mismo protagonista en la universidad Y en una nueva ciudad que va a tener un mapa tan grande como Grand Theft Auto V o más o menillos Entonces, estoy muy emocionado porque un mapa tan grande Significa que vas a poder hacer muchísimas cosas en este juego Y aparte que está en la universidad va a dar también, pues, vea más cosas y más aventuras Del gran Jimmy Hopkins Entonces, pues nada, espero que sea cierto Tóngenselo con calma, no les estoy diciendo que ya se confirmó, solamente hay rumores Ya nos denomelaron imágenes de los looks de varios personajes de The Witcher en la nueva serie de Netflix Ya nos habían enseñado antes a Henry Cavill ¿Por qué hiciste esa cara? Y la verdad es que se veía bastante bien Aunque le hayan modeado su bigote de nuevo Pero ahorita sacaron más imágenes de él como Geralt de Orivia Se ve bastante, bastante bien Y de los otros actores como Jennifer y como Sidney Y la verdad es que sí, no me gustó tanto como se ve Creo que se ve muy niña y se ve... No sé, creo que no me encantó Pero puede mejorar No creo que sea el diseño final O sea, para todas las temporadas Porque ya dijeron que van a salir temporadas Y el de Jennifer me encantó Creo que está muy, muy bien hecho Está muy bien putificada Un 10 de 10 para Jennifer Y esta serie recuerda que va a salir en el tercer trimestre del 2019 Así que estate pendiente en Netflix o cómpralo para este trimestre Remedy Entertainment recuperó Alan Wake Así es, vamos a tener Alan Wake 2 Y estamos muy felices todos Al menos esto pensamos Porque ya habían dicho a ellos que les gusta mucho Alan Wake Y que no podían hacer nada Porque Microsoft tenía los derechos de esta franquicia Y pues, recientemente consiguieron mucho varo Y la compraron de vuelta Así que están muy emocionados No dijeron nada, no revelaron nada Pero yo creo que sí la van a hacer O sea, neta serían muy pendejos Si no sacan un Alan Wake 2 No tienen nada que perder Son un muy buen estudio Así que, gracias Remedy por recomprar la franquicia Y por volver a hacer el juego Ya te estoy confirmando que lo sacaron ya Alan Wake 2 Van a lanzar un control pro de Switch De Sonic el erizo Pues, está muy bien esta noticia Porque me gustan mucho los controles A veces ni los uso Tengo uno de Pikachu que casi ni uso Solo lo usan mis amigos en las retas Pero estoy seguro que voy a comprar este Maura ya me hizo caras Ya me dijo que no Pero yo lo voy a comprar Porque me mama Sonic Y está muy bonito el control Es un control que es azul De la parte de arriba Abajo es rojo Y arriba está la carita de Sonic Así, súper bonita Me gustó mucho ¿Qué les puedo decir? Cómpenlo Apoyen este movimiento Así como en las tortillas Perdieron desde antes Porque ya vieron que iban a perder Como en el Smash Quitan la pelea Se van a ganar su control Y ya Tan tan Pero ahorita el problema fue que no acabo así Hagan de cuenta que estaban jugando Búfalo la verdad le dio una madriza a Scar al final Entonces se enchiló Acabó la pelea Ya se iban a ir Estaban todos muy felices Y Búfalo se regresó con Scar Y le fue a untar su victoria en la cara O sea le empezó a gritar así la neta Así de Que era un idiota Que bueno que le había ganado Entonces le empezó a mentar la madre El otro güey obviamente contestó Se empezaron a hacer señas obscenas Se empezaron a hacer mucho desmadre ahí Todos se empezaron a espantar un poco Porque pensaron que se iban a dar en la madre No acabó en nada Se fueron cada quien a su casa Pero después revelaron el trasfondo de esto Y esto fue que Scar Cuando le ganó Búfalo a alguien más Dijo que solamente le ganó por las reglas de la pelea O sea que prácticamente era un manco Pero solamente le ganó Por el modo de torneo que estaban jugando Así que Obviamente Búfalo ya venía enchilado Y pues Cuando le dijo esto a Scar Pum Que se la avienta encima Pero pues nada Todos tranquilos No se enchilen No se peleen Es un juego Solamente si son sus amigos Sí dénse en la madre Darse la madre entre amigos Refuerza la amistad Está 100% comprobado Por científicos De las ONGs En todo el mundo La llegada de Nintendo Switch Es la salvación de China ¿Por qué? Porque en China Recordemos que hasta 2014 Era ilegal Completamente ilegal Comprar consolas de videojuegos Esto estaba de la mierda Imagínate que quieres jugar algo De niño chiquito Y de la nada Llegas a comprarla Y no hay Porque es ilegal Por supuesto lo tienen que comprar Y si te la compran Están prácticamente haciendo un crimen Y los pueden llevar a la cárcel Por comprarte un Xbox Pero en 2014 se reformó eso Y entró Playstation y Xbox Pero pues todavía no había nada de Switch Y todo eso actualmente Apenas se incorporó Y va aumentando mucho El mercado gris de videojuegos en China Era muy 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 lucrativo Incluso le doblaba la cantidad Al mercado normal Porque pues ofrecían Las consolas de todos Muchos videojuegos Etcétera Pero estudios de China Revelaron Que esperan que esto se acabe Con el Nintendo Switch Que con la ayuda De Nintendo Switch Para 2023 Van a tener Más del doble De lo que están generando ahorita Y también van a pasar A lo que genere El mercado gris Sin ningún problema Así que nada Si vives en China Y no tienes una Nintendo Switch Cómpratela ahora Para ayudar a tu país PUBG le robó algo A Apex Legends O se lo pidió prestado O lo copió O reconoció que era bueno Como quieras decirle Neta ya todos ofenden De todos Pues bueno Es una cosa muy 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 leve No le robó algo tan grande Como Fortnite Que le robó Lo de revivir a tus compañeros Solamente le robó La mecánica de dar alertas Recordemos que en Apex Legends Incorporaron esta mecánica Porque ni siquiera es nueva De señalar pues ciertas cosas O sea Si pineas a un enemigo Dice que por ahí hay alguien Si pineas a una locación Es que ahí vamos Aquí me estoy curando Etcétera Hay muchas cosas Y pues a PUBG le pareció Una muy buena idea Hacer esto Y por eso lo copiaron Y pues ya lo están implementando En su juego Y la verdad se ve bastante Bastante bien Entonces pues felicidades A PUBG Si te empiezan a tirar mierda Pues nada más acepta Que si se lo copiaste O que lo hiciste a tu manera Lo que quiera Pero Lo importante es que Los jugadores Tienen esta mecánica Si le robó No vale madre El evento de Speedrun Más grande de todo el mundo Tomó lugar la semana pasada Y recaudó Muchísimo más De lo esperado El evento del año pasado Recaudó mucho mucho dinero Recaudó Un poquito más De 2.1 millones de dólares Este evento No es como un fin lucrativo Para nada Este evento Todo lo que recaudan Se lo van a mandar A Médicos Sin Fronteras Que es una ONG Que pues literal Hace lo que es el nombre Si no la conoces Buscan Como te digo El año pasado Recaudaron 2.1 millones de dólares Más o menos Pero esta vez Juntaron un poquito más De 3.055 millones de dólares Es muchísimo dinero Literal Este evento Es como Para los de México O creo que está también En otros países Es como el Teletón Pero en vez de que sea Para los de Teletón Es para Médicos Sin Fronteras Y lo hacen unos gamers Que les gusta mucho jugar Y hacer Speedruns Entonces Lo live streamen En todos lados Y tú les donas Si quieres Y juntaron 3.055 millones de dólares Para Médicos Sin Fronteras Es muchísimo dinero En solo un fin de semana Que bueno que apoyaron Muchas gracias Creo que para este momento Todavía no se cierra Lo de las donaciones Todavía puedes donar Un poco más Aunque ya no esté el evento Así que nada Donen Ya le sudó a Sony Recordemos que hace 2 E3 Microsoft reveló Que tenía muchos estudios Desarrolladores nuevos Y que con esto Iba a hacer juegos nuevos Y exclusivas Pero no mostró nada Siempre hubo Y pues Sony Todavía estaba tranquilo Pero en este E3 Que por cierto Sony no vino Porque no sabemos Nadie por qué no fue Microsoft enseñó Los juegos Que tiene con esos desarrolladores Y que Y dijo que todavía Tenía muchos más Para enseñar Así que a Sony Ya le sudor así Porque pues Nintendo Siempre ha tenido Microsoft ahorita Se está renovando Y Sony pues Si tiene las suyas Pero ahorita Están un poco pausadas Porque pues tienen Que tener un tiempo De desarrollo muy alto Así que dijeron Que no es una mala idea Comprar nuevos estudios Los desarrolladores Para crear Nuevas IPs Esto lo dijo El director general De Sony Entertainment Y él dijo Que no es nada mala idea Que lo quieren hacer De hecho Y que están buscando Nuevos estudios Para generar nuevos juegos Porque el que no tiene Exclusivas ahorita Se muere Según sus palabras Así que nada Pasemos a la parte De preguntas La primera pregunta Es de Feral World Y me dice Bueno no es una pregunta Solamente me dijo algo Me dijo Hey weyferi Que tal mis dibujos Y me mandó Una foto De los dibujos Que hizo Y me gustaron bastante Es de varias consolas Portátiles A lo largo de la historia La que más me gustó Fue la del PSP O la del Nintendo 10 Creo que te quedaron Bastante bien Y el PSP Es una de mis consolas Propiedades De toda la historia Así que Que bueno que dibujes Todavía no es perfecto Todavía puedes mejorar Sombraguiunbajo11 Me dice Hola Felicitaciones por los 100 mil suscriptores Muchas gracias De hecho Luego voy a hacer un video Sobre eso Tengo una pregunta ¿Quién enseñó a los seres humanos A reproducirse? Gracias Saludos desde Colombia Pues bueno Te voy a contar Que en este canal No es tanto como weyferi Que contesto este tipo De preguntas Como de Cosas generales Tutorial general O de conocimientos básicos En la vida Pero Te la voy a contestar Con lo que yo tenga A mi alcance Porque neta no sé Y no soy como weyferi Que inventa Así que te voy a decir Lo que yo sé Según yo La reproducción Así como Otras tantas actividades Que hacemos En la vida diaria Son necesidades Como físicas Que tenemos Y que realizamos Por instinto Entonces Según yo Reproducirte No es como que Alguien te tenga Que enseñar a hacerlo De hecho Tampoco es tan difícil Entonces Imagínate A nuestros ancestros Cavernícolas Que estaban En el frío De una cueva Imagínate Imagínate Los así Ansiosos Por tener Un poco De calor Y que se fueron Juntando Y que de la nada Veía Que algo pasaba Ahí abajo Y la Cavernícola También veía Que algo pasaba Ahí abajo Y ya Se reproducían Y de la nada A los nueve meses Tuvimos un sirenito Justo al año De casados Entonces No es muy difícil No es algo Que te tengan Que enseñar Es naturaleza Luis Arturo 56 Me dijo Hola Espero que te vaya Muy bien En tu canal Muchas gracias Porque es un muy bueno Saludos desde Culiacán Bueno no fue una pregunta Fue una Una dedicatoria De amor al canal Y a mi Como tal Entonces Muchas gracias Por dedicarme Estas bellas palabras Luis Arturo Te amo yo también A ti Muchas gracias Por tu comentario Y yo también Espero que te vaya bien Al canal Espero que subamos Un poco Las views Tenemos 100 mil Suscriptores Pero estamos Un poco ahí Bailando en las views Pero también Vamos a traer Más contenido Ahorita que regrese Porque Pues ahí está Un poco difícil Grabar Pero Los amo un chingo Los quiero Los voy a ver después Voy a traer Más videos Bye Chau 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 Chau